Estamos muy contentos porque en verdad estamos haciendo una serie de inauguraciones en empresas públicas y privadas que significan que el país sigue invirtiendo y el país sigue dando trabajo. Y esas son las dos bases del tema, inversión y trabajo. Trabajo e inversión para todos los uruguayos es lo que hemos desarrollado en estos años. Fíjense ustedes que mediante planes estratégicos, mediante nuevas leyes, mediante decretos, mediante el trabajo conjunto público-privado, mediante en definitiva una cantidad de estrategias varias, la inversión y el trabajo han cambiado en el Uruguay fundamentalmente. Lo podemos ver a través de los cambios en el sistema energético. A través de la inversión tan significativa que se ha hecho en estos años, mediante esos muchos instrumentos que mencionaba, mediante un plan, mediante acciones, mediante trabajo público-privado, pero inversiones que han cambiado y están cambiando, y este propio departamento de la Valleja lo ve, hacia una matriz de energías que ofrece más energía, ofrece más energías renovables, ofrece más calidad de vida para la población. Inversión y trabajo que se ha visto también en todos los instrumentos que hemos desarrollado para cambiar y mejorar, diversificar la producción del país. Y esto ha implicado también, si en el sector energético, la inversión ha sido de 5 o 6 mil millones de dólares, la inversión del sector público y del sector privado en la estructura productiva del país, también significativa en esas cantidades, ha implicado una disminución de la desocupación a los niveles históricos que hemos tenido estos años. Inversión y trabajo que también lo vemos en el sistema de telecomunicaciones, renovando profundamente lo que es las comunicaciones en el país y brindando trabajo a todo Uruguay. Inversión y trabajo, esa es la meta, el medio y la posibilidad que nos hace construir una sociedad más desarrollada y más justa. Y si eso ha sido posible, ha sido fundamentalmente porque con la mirada puesta en la modernización del país, con la mirada puesta en una mayor eficiencia de sus sistemas productivos, con una mirada puesta en un mayor cuidado ambiental, con la mirada puesta en una mejor calidad de vida para los trabajadores, hemos puesto en definitiva los planes necesarios, hemos puesto la atracción de inversiones nacional y extranjera, hemos puesto en definitiva un rol para las empresas públicas que es estratégico, por sí mismo como soporte de todas las otras áreas industriales y como sí mismo para el desarrollo de sus propias empresas.